Gustavo Petro y el pacto histórico tienen miedo, tienen miedo de que el grueso de la población en Colombia se esté organizando sistemáticamente para salir a manifestarse el día 14 de febrero en contra de las petro reformas y desde ya se está organizando una respuesta, un contraataque para que todos los seguidores de Gustavo Petro salgan a boicotearnos, salgan a agredirnos, pero no lo vamos a permitir, no nos vamos a dejar amedrentar y de eso va este video, les agradezco que por favor lo compartan a muerte, cojan este video y lo compartan con su familia, con sus amigos, con su círculo más cercano y en general con las personas que están totalmente inconformes con todas las medidas que está tomando Gustavo Petro y que al día de hoy no le alcanza el dinero para poder comer y son muchas. Así que bueno, empezamos leyendo el Twitter de Gustavo Petro, vamos a ver cómo intenta llamar a esto de la mejor forma posible, pero en el fondo lo que está haciendo es incentivar una guerra civil en Colombia, en donde el único responsable por lo que llegue a pasar en esta olla presión es Gustavo Petro, pero nosotros tenemos el derecho de salir a manifestarnos en contra de las malas gestiones y de todas las reformas malas y perversas que quiere imponer en este país. Antes de continuar con el video me gustaría comentarle a todos ustedes que en este momento estamos haciendo el lanzamiento de nuestra línea de camisetas antiprogre, que podrán adquirir a un muy buen precio ya que estamos en preventa, lo podrán hacer a través de la página web www.facherito.com.co o en nuestras redes sociales que también estarán apareciendo en pantalla. Hacemos envíos a todo Colombia y ya saben si quieren marcar diferencia no solamente por como piensan sino también por como visten, no te quedes sin tu camiseta, cómprala ya. Hemos convocado al gran diálogo social para cambiar a Colombia, lo llama diálogo, pero en el fondo lo que está intentando hacer es decirle a todos estos gamines que lo están siguiendo y que componen por ejemplo la primera línea, es que salgan a enfrentarnos en las calles, hemos estado dispuestos a concertar las reformas, gran parte de estas reformas al día de hoy no se conocen o terminan siendo borradores que al final terminan cambiando, defendemos el agua por encima de la codicia porque es la vida, defendemos no subirle a peajes y el diésel para defender la canasta alimenticia de la gente pobre, totalmente ridículo cuando Gustavo Petro con su reforma tributaria ha encarecido la canasta básica familiar, la comida de la gente más pobre y de la gente más vulnerable, salga con el mismo dinero con el que usted salía el año pasado a mediados y verá que no le alcanza ni para comprar la mitad de lo que se compraba en ese momento. Continuamos. Defendemos subir el salario mínimo como nunca antes para elevar el nivel de vida y reactivar la economía, algo totalmente ridículo porque el aumento del salario mínimo es totalmente imperceptible, está en saldos rojos con el nivel de inflación que tenemos en este momento, insisto, la plata que usted utilizaba para mercar el año pasado no le alcanza para mercar este año, es mentira, el aumento del salario mínimo al día de hoy es ínfimo, es minúsculo, y usted, que es una persona como yo, que tiene que mercar, que tiene que pagar los recibos, que tiene que salir a las calles y ver como todo está más caro día a día, no me lo estoy inventando yo, hable con la gente del común y pregúnteles si es que no todo en su alrededor está subiendo de precio y la respuesta será totalmente afirmativa, todo está subiendo de precio, al unísono, mientras Gustavo Petro se está llenando la boca para intentar defender lo indefendible de que él supuestamente subió el salario mínimo como nunca antes visto, bueno, falso, terriblemente falso, se están burlando de la gente en la cara. Continuemos, defendemos hacer la reforma agraria para darle tierra a los campesinos y tener más alimentos, sí, de la mano con la familia Lafurí, de la mano con ellos, es decir, a quien le terminaría comprando las tierras es a ellos, a mangualados, los mismos de siempre, los que ellos en su momento criticaron que porque se habían aglomerado y tenían bajo su poder millones de hectáreas de tierras, pues bueno, al día de hoy son los mejores amigos de este gobierno, con los que están trabajando en conjunto para poder supuestamente restituir a todos los afectados en las guerras pasadas, pues bueno, resulta que son ellos los que están al día de hoy muy felices, todos una misma clase política en donde se dan la mano, en donde se dan abrazos, mientras la gente día a pie termina siendo esclavizada día a día para pagar más impuestos, para pagar todo más caro. Defendemos subir el presupuesto de educación para más igualdad y oportunidades, totalmente falso, al día de hoy la gente que está estudiando la tiene cada día más difícil, no solamente porque la matrícula cero que colocaron los gobiernos pasados al día de hoy es totalmente insostenible, sino porque también la inflación los termina afectando de forma directa. Continuemos, defendemos hacer la paz porque en la guerra solo mueren jóvenes pobres y solo ganan los negociantes de la mafia. Bueno, le cuento a Gustavo Petro porque a la izquierda al día de hoy se le olvida o ya para ellos no es importante que las masacres aumentan en este país, de que aquí en Colombia hay todo menos paz, que con la firma de los mal llamados acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC no se ha conseguido ninguna paz. Las masacres en este país están disparadas, están por las nubes, la muerte de líderes sociales están por las nubes, pero Gustavo Petro se jacta diciendo que está defendiendo la paz, una paz con impunidad, en donde los bandidos y criminales se han sentado a negociar con los gobiernos pasados y se quieren sentar a negociar con el gobierno de ahora. Obviamente sin tener que soltarle de la mano al narcotráfico, pero eso es otro debate y le podríamos dedicar un video entero. ¿Defendemos una Colombia potencia mundial de la vida? Sí, mientras defiende el aborto, mientras sale con el pañuelito verde, mientras tiene una vicepresidente abortera, se jactan diciendo a los cuatro vientos que es el gobierno de la vida, que defienden la vida, que quieren ser potencia mundial de la vida, mientras defienden el aborto, mientras terminan atacando y vulnerando los derechos del más débil, del más vulnerable. Y por tanto, no solo estamos dispuestos al diálogo, también nos movilizamos el mismo día, el mismo día que nos vamos a movilizar el grueso de la población en Colombia que estamos inconformes con este terrible gobierno. Invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan. Fíjense, en las calles y también en las plazas públicas, ya lo verán más adelante. La laboral para más estabilidad en el trabajo. La pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle. La de la salud para volverla un derecho real. Ya saben ustedes que todos estos son mentiras. Tenemos una ministra de minas que está totalmente en contra del petróleo. Un ministro de economía que está totalmente en contra de los empresarios. Tenemos una ministra de trabajo comunista. Tenemos al día de hoy los peores trabajadores en las áreas públicas que anteriormente lo desempeñaban personas mucho más eficientes que las que tenemos al día de hoy. Pero Gustavo Petro está llamando a una concertación nacional en las calles. Ya sabemos que en el fondo lo único que quiere es el conflicto. Es que la gente allí se mate por él. Pero esto, señores, no nos va a amedrentar. Estamos llamados para salir a las calles a reivindicar nuestros derechos. Continuemos. La juventud no nació en Colombia para ser encarcelada o morir en una trocha sino que nació para el estudio, el arte, la libertad y la vida. Palabras vacías. Porque la sociedad debe discutir las reformas. Los invito a acompañarme a la plaza pública este 14 de febrero y el 1 de mayo. Señores, no nos dejemos amedrentar. Tenemos una obligación, un deber como ciudadano. Y es de salir a manifestarnos en contra de este régimen. No nos dejemos amedrentar. Vayamos con los celulares, grabemos todo, publiquemos absolutamente todo. Dejemos en evidencia como la izquierda, el petrismo, se articula como lo hizo en su momento Hugo Rafael Chávez con sus colectivos chavistas para intentar amedrentar a la oposición. Nosotros no lo podemos permitir. Crear grupos irregulares para intentar atacar a la oposición es algo típico de tiranos como Gustavo Petro, como Hugo Rafael Chávez Frías. Pero nosotros aquí en Colombia no nos podemos dejar amedrentar. Estamos en la obligación de salir a las calles este 14 de febrero. Continuemos con esto porque ya todos sus esbirros le han dado su apoyo para esta iniciativa, para salir el 14, para intentar amedrentarnos, para intentar contrarrestarnos. No se los podemos permitir. Tenemos la obligación de salir ese día y demostrarles que somos muchos más. Que el petrismo al día de hoy son unos cuantos pelagatos que están chupando de la teta del Estado. Que están allí es porque le están pagando. Pero las personas que van a salir a marchar el 14 somos personas que tenemos que vivir el día a día. Somos personas que trabajamos. Somos personas que sí nos esforzamos. Que no vivimos chupando de la teta del Estado. Como lo hacen algunas personas. Que durante los últimos años se la pasaron hablando cosas bellas de Gustavo Petro para que al día de hoy estén chupando de la teta del Estado, viviendo en el horario público. Son vividores. Bueno, Gustavo Bolívar. Hablando de vividores, hablemos de Gustavo Bolívar. No salgan el 14 de febrero a defender el gobierno de Petro de las mentiras de la oposición. Y les cuento. Ganar las elecciones apenas fue el inicio. Defender el triunfo popular es un deber. Hacer las reformas es la esencia del pacto. Es decir, están desesperados porque se dan cuenta lo que se les puede venir el 14 de febrero. El grueso de una población totalmente decepcionada. Totalmente cansada de que los políticos aquí en Colombia se hayan unido con esos políticos del cambio y estén viviendo de todos nosotros. Y lo está diciendo aquí. Haber ganado las elecciones es solamente lo primero. Pero si en realidad quieren hacer realidad toda la idea y toda la visión política del pacto histórico y de Gustavo Petro necesitan salir el 14 de febrero porque saben que la mayor amenaza la tienen ese día. Por aquí María José Pizarro dice lo siguiente. Otra esbirra de Gustavo Petro corre por su sangre la vena y la inspiración revolucionaria como ninguna otra. Por un país para las mujeres, por un país para las mujeres, por la paz total, por la reforma a la salud, la reforma a la educación, pensional, laboral. Estamos cambiando a Colombia. Cuente conmigo, presidente. Este 14 de febrero nos vemos con la gente en las calles para debatir y construir un nuevo país. Señores, nos quieren retar, nos quieren poner a prueba, demostrémosle a todos estos bandidos que somos más en Colombia los que estamos inconformes con este gobierno tiránico. Continuemos. Gustavo Bolívar también ese mismo día decía lo siguiente. ¿Quién protesta el 14 de febrero? Camioneros por congelar diésel, moteros, taxistas por rebajar SOAT, no. Campesinos por subsidiar agroquímicos, no. Afectados por no subir peajes, no. Jóvenes por rebajar CCTEX, no. Empresarios por abrir fronteras, no. Enguallabados de poder. Bueno, yo nunca he recibido un solo peso de gobiernos pasados. Y al día de hoy estoy totalmente inconforme al ver cómo este país está yendo al carajo. Al ver cómo se lo están robando. Al ver cómo constantemente lo están dinamitando a punta de impuestos. Es terrible cómo nos están estigmatizando. Es decir, no puede usted salir a defender sus derechos porque por Gustavo Bolívar usted es un enguallabado de poder. Ridículo. Más progres de Twitter diciendo lo siguiente. Somos tendencia nacional en apoyo al presidente Petro Gustavo ante el intento de golpe de la ultraderecha terrorista creadora de la cuota inicial 6.402. Cuente conmigo, presidente. Somos más de 15 millones de colombianos listos para la defensa del gobierno. No sé 15 millones de colombianos. ¿De dónde se sacará esa cifra? El 14 de febrero es la cita. Atentos. Bueno, el llamado es para que todos nos organicemos en ese día que seamos un grupo gigante al cual estos bandidos, estos criminales no nos puedan amedrentar. Necesitamos salir en manada y tenemos los incentivos, algo que el grueso del petrismo no tiene porque no ha habido plata para todos, sino simplemente para los elegidos. Para los más cercanos de Gustavo Petro y de su esposa, de aquellos que en su momento los apoyaron y que tenían la posibilidad de llegarle a más personas de forma masiva. Es por eso que al día de hoy los influencers tienen los mejores cargos públicos, chupan de la teta el Estado. Pero el petrista raso, el petrista de abajo, ese petrista al día de hoy está totalmente indignado y no tendrá incentivo, no tendrá motivación para salir a manifestarse a favor de Gustavo Petro. Así que llamados. Estamos todos para salir el 14 a manifestarlo. Bueno, ya saben, también con su camiseta antipetrista. Todos en las calles. También la tenemos en color blanca. Así que señores, también en la descripción de este video y en el primer comentario estaré dejando el link que los llevará a WhatsApp y desde allí podrán comprar su camiseta para esta marcha. Yo me financio de esta forma. Si ustedes quieren apoyar mi trabajo, lo pueden hacer de esta forma, comprando las camisetas antipetristas. Yo no chupo de la teta del Estado. No soy como esos influenciadores que constantemente le estaban diciendo al mundo que hacían periodismo independiente. No, no. En este momento yo sí que me financio como la mayoría de la gente de la derecha nos financiamos de forma voluntaria a través de Patreon o con iniciativas, por ejemplo, como estas. En mi caso, no me financio del Estado. No chupo de la teta del Estado. Vivo de lo que las personas que me ven me quieran voluntariamente dar o me quieran apoyar comprándome una camiseta de esta. Así que señores, necesitamos salir el día 14 de febrero de forma masiva. Estamos cansados de estos vividores del Estado. Estamos cansados de que estas personas no quieran trabajar, que quieran vivir allí chupando de la teta del Estado. Mientras nos clavan con más impuestos, tenemos incentivos. Compartan por favor este video. Necesitamos llegar a muchas más personas. Y usted tiene una tarea, aparte de compartir este video. Si quiere comprar la camiseta, está de usted en hacerlo. Pero lo que sí es obligatorio es que si usted va a salir a la marcha, lleve a alguien con usted. Por lo menos a una persona con usted. Es su tarea. Es su deber como integrante de esta sociedad. No nos podemos dejar amedrentar o no nos podemos dejar ganar de ellos. En las calles es donde podemos demostrar el poder que tenemos. Que hay fácilmente más de 11 millones de personas inconformes con este gobierno. Nosotros somos más al día de hoy. Gustavo Petro ha gobernado para unos clanes políticos. Nosotros sí que tenemos motivos, incentivos para salir a las calles y llenarlas. De mostrarle al petrismo, a Colombia y al mundo. Que somos más los que estamos en contra de este régimen. Así que por favor comparta este video. Y ya saben, la camiseta antipetrista para las marchas. Se los agradecería muchísimo. No siendo más, se cuidan. Y bueno señores, antes de terminar con este pedazaco de video. Quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios. Como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches. Y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo. Entre otros muchos beneficios más. Así que bueno señores, ahora sí. No siendo más, se cuidan.